Muy bien, muy buenos días todavía, ya un minuto del mediodía, este les doy la bienvenida a esta cuarta edición del programa que estamos impulsando desde el grupo de estudios sobre Eurasia, Diálogos GC, en el que estamos invitando a colegas, expertas, expertos en diversos temas euroasiáticos para hablar sobre temas sobre todo de coyuntura, y el tema, el tópico que nos trae a la mesa de hoy, pues precisamente es lo que acaba de finalizar, que son las sesiones del veinte congreso de el Partido Comunista de de China, ¿No? Donde fue electo un nuevo, no solamente un nuevo comité central, sino un nuevo comité permanente, un nuevo buro político, muy importante, ya que este nuevo comité va a dirigir el destino de 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 China durante los próximos, al menos durante los próximos cinco años, ¿No? Recordemos que los este las elecciones de los comités centrales del Partido Comunista de China son electas o renovadas cada cinco años, y ahora nos encontramos, pues, en el veinte comité central, y en dos mil diecisiete se espera, pues, que haya un cambio de liderazgo cuando de inicio el veintiún congreso nacional del partido. Mi nombre es Eduardo Ciliapango, coordinador del grupo de estudios sobre gracia, y pues me permito, sobre todo, nada más lanzar un poco de contextualización para quienes nos están viendo en en el vivo en Facebook, y sobre todo recordarles a quienes nos ven, por favor, que si tienen interés o dudas sobre todo del tema, pues, aprovechemos, ¿No? Aprovechen a nuestras expertas que ahora nos acompañan, y pueden poner sus preguntas ahí en el chat en vivo para que las podamos hacer llegar a nuestras invitadas. Rápidamente, nada más para contextualizar, el dieciséis de octubre, pasado dieciséis de octubre, del dieciséis al veintidós, tuvo lugar la sesión del veinte congreso nacional del Partido Comunista de China, como parte de este esfuerzo de el partido, de su propia organización interna para renovar su liderazgo, pero bueno, aquí es precisamente donde ya entramos un poco a lo mejor en controversia, porque la renovación es entrecomillado, ya que se ratificó la permanencia de Xi Jinping como secretario general del partido. Sí hubo un cambio entre las principales figuras del comité permanente del buro político del comité central, y ustedes dirán, ¿Qué trabalenguas es eso? Pero es que el Partido Comunista es así, así se organiza, y y bueno, rápidamente les platicamos, el Partido Comunista de China es uno de los partidos políticos más grandes del mundo, noventa y seis millones aproximadamente de integrantes, no es el más grande del mundo, aunque los chinos digan que sí, hay uno más grande en India, este el BJP, pero bueno, sí es un partido muy grande, y digamos que la cúpula central de la toma de decisiones, digamos, lo que está arriba de la jerarquía es el Comité Central, bueno, es el Congreso Nacional, está conformado por unos dos mil trescientos, el Comité Central, que está conformado más o menos por trescientos delegados, ¿No? Eh el buro político, que un grupo más pequeño, que está conformado por una veintena, más o menos veinticinco integrantes, y luego el comité permanente del buro político, que son estos siete personajes que dirigen China, ¿No? Entre donde está el secretario general, presidente también de la República Popular, y también presidente de la Comisión Central Militar. Entonces, este, bueno, es un liderazgo, se supone que colectivo, que que está en una escala piramidal muy, muy, muy rígida, vamos a decirlo, y es lo que acaba de pasar, se ha renovado esa situación, porque es importante para para México, bueno, recordemos México, es este, para para México, perdón, China es el segundo socio comercial, es importante, ya que la nueva, el nuevo liderazgo, pues, va a definir políticas, no solamente para gestión interna del país, de China, sino también comerciales, económicas, etcétera, ¿No? Y bueno, nada más, igual para cerrar, y aquí un poco el chisme, ¿Verdad? Porque al final esto, pues, es de chisme. Justo le estaba, este, platicando aquí a, 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 a mi esposa, que, eh, el, el Centro China de Estudios del Mundo Contemporáneo, que es un centro de investigación en Tintang asociado al Departamento Internacional del Partido Comunista de China, eh, me solicitó a mí en calidad, precisamente de coordinador del Grupo de Estudios sobre Gracia, que, este, esto fue hace como una semana, que una vez ratificada a Xi Jinping como secretario general, se espera la carta de felicitación institucional, por parte del jefe. Uh-huh. Eh, ya se sabía, pues, en los círculos internos que se iba, que, que, que Xi Jinping iba a seguir, pues, incluso hasta me llamó mucho la atención, lo publiqué en mis redes sociales, bueno, para, para quienes me siguen en redes sociales, lo habrán visto, el correo decía, es voluntad del pueblo chino que Xi Jinping continúe como secretario general. Bueno, ok. Yo no envié carta, porque, bueno, en el jefe tenemos un, un proceso de toma de decisiones donde consulto, este, este tipo de cosas, pero y aún así publicaron una noticia por ahí que, que sí felicité. No, bueno, es una cuestión ahí de que el partido busca liderazgo, eh, perdón, busca, el nuevo liderazgo busca legitimidad para mi gusto, entonces, bueno, un poco también para, eh, animar el debate. Pero bueno, pues, para ir entrando en materia, a mí me gustaría, eh, presentarles a nuestras dos invitadas que nos acompañan el día de hoy. Y tenemos, eh, como invitada, eh, por un lado, a, eh, la profesora Mariana Escalante, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, este, por parte de la UNAM, y maestra de Relaciones Internacionales por la Universidad de Pekín, en el programa en chino, integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia, y también del Sistema Nacional de Investigadores. Y sus líneas de investigación se centran en la política exterior china, nacionalismo chino, confucianismo, sociedad china contemporánea, perspectivas mutuas entre China y México. Y también tenemos, eh, invitada a Michelle Calderón, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Estudios de África, con especialidad en China por el Colegio de México, relación estancia, eh, de investigación en la Shanghai International Studies University de la República Popular China, y actualmente, eh, doctorante en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesora de asignatura en la licenciatura en Relaciones Interaccionales de la Facultad de Estudios Superiores, eh, Aragón, y en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, y pues yo agradezco a Mariana y a Michelle que nos acompañen en la mesa de hoy, y para ir, este, pues, animando el debate, me gustaría, eh, empezar con un par de preguntas para nuestras invitadas. Y la primera pregunta, pues, este, eh, está, estaría dirigida para ti, Mariana, ¿Cuál piensas que serán las repercusiones de la conformación del nuevo comité central, es decir, incluyendo obviamente el buro político y el comité permanente del Partido Comunista para la sociedad china, o para la nación china, ¿Cuál tú piensas que podrían ser las repercusiones? Adelante, Mariana, por favor. Muy buenas, ahora sí, ya tardes, gracias, Eduardo, por, por esta iniciativa de los diálogos GESER, por, por invitarnos, y, y también por, por permitirme compartir la mesa contigo y con Michelle, eh, que son estimados colegas. Eh, pues, ya tú lo decías, ¿No, Eduardo? Es el deseo del pueblo chino, esta renovación y esta eh, continuidad, eh, pero bueno, no, ya, eh, hablando un poco más en serio, aunque estos diálogos son también menos formales, eh, desde mi perspectiva yo creo que, pues, la continuidad es buena para chino, ¿No? Sea como, digamos, como la veamos, y ciertos matices, algunas críticas, algunas preocupaciones, creo que eso es algo muy importante, y al menos Xi Jinping representaba esta continuidad. Entonces, yo creo que en este sentido es positivo. Por supuesto, preocupa el, el, el tema del, del liderazgo colectivo, que ya Eduardo lo explicaba muy bien, ¿No? Al principio, de manera muy clara, porque la verdad es que el, pues, digamos, la toma de decisiones en China es bastante compleja, y, y además hay muchas instituciones, en, digamos, en donde se lleva a cabo esta toma de decisiones, y a niveles desde muy abajo, niveles muy altos, etcétera. Pero bueno, eh, preocupa esta idea del liderazgo colectivo, que está representado, expresado, en el, en el Politburó, ¿No? En el, en el Politburó, en el Comité, eh, permanente, ¿No? Que son, bueno, de estos veinticuatro, que ahora fueron veinticuatro, normalmente, como decía Eduardo, son veintitantos, ahora se eligieron veinticuatro miembros del, del Politburó, y del, y del Comité Permanente del Politburó, o del Comité político, como quieran llamar, ese también es nuestro problema, ¿No? Que también al traducirlo, ya cada quien lo traduce de manera, eh, como, como quiera, ¿No? Pero de este, este Comité Permanente del Politburó, que fueron elegidos siete, incluidos a Xi Jinping, es en donde se concentra, como decía Eduardo, el, el mayor, eh, poder político, ¿No? La, las, la toma de decisiones. Entonces, una de las preocupaciones que habrán visto, bueno, quienes nos escuchan, lo habrán visto mucho en medios, que, que había esta, esta idea de que este liderazgo colectivo del que se jactaba el Partido Comunista, eh, pues está siendo un armado porque la mayor parte de los miembros del Comité, eh, permanente, es, son, eh, muy allegados a Xi Jinping, ¿No? No hay esta idea de que hay lo que llamamos mucho en relaciones internacionales, en ciencia política, como controles y como contrapesos, ¿No? A, a sus decisiones. Entonces, bueno, creo que es como check and balance, ¿No? Entonces, no hay mucho esta idea, y eso preocupa, evidentemente, si bien, yo también creo que en general, hay una aceptación de, de, de este, de este, pues como decía Eduardo, no renovación, sino de permanencia, eh, del liderazgo de Xi Jinping, también existe este temor, ¿No? De que no va a haber otros grupos representados o otras líneas dentro del partido. Y, eh, por otro lado, también vemos un partido mucho más fuerte, eh, una, una representación mucho más fuerte, se, se, se ve claramente dentro del discurso, eh, la palabra de seguridad, ¿No? Más que incluso otros conceptos, ¿No? Que ya igual en medios occidentales se veía mucho, ¿No? Hasta decían, ay, cuántas veces mencionaron seguridad, mencionó seguridad Xi Jinping en su discurso, a diferencia del año pasado, en fin, ese tipo de estadísticas un poco superficiales, pero que también nos, nos dan cierto, ciertos, digamos, ciertas pistas, ¿No? Entonces, el tema de seguridad es importante, ¿Y por qué es importante? Porque estamos también en un momento de, eh, digamos, de desaceleramiento del desarrollo económico, que sabemos que es un tema fundamental para China, ¿No? Antes, eh, la, la, el desarrollo económico era la base de legitimidad del partido, y, eh, ahora, eh, se ha visto una transformación de cómo se va, bueno, si bien no pueden resolver el tema económico, tanto por lo del COVID, como la misma política muy estricta de China, de, 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 de cero COVID, como al mismo tiempo, eh, por las restricciones, no, no restricciones, perdón, sanciones económicas de Estados Unidos, entonces, eh, bueno, dicen, ¿Cómo podemos trabajar más en, en torno al tema económico y el tema económico? Entonces, se centra, se concentra, perdón, en la distribución interna de la riqueza, que eso es algo muy interesante, y que ya se venía, no es nada nuevo, en realidad, lo vimos también cuando se, cuando se propone en 2020, en, en una reunión del Partido Comunista, justo esta estrategia de circulación dual, ¿No? Que era, eh, esta idea de reforzar el mercado interno, reforzar el consumo interno, sin, sin desatender los lazos con el exterior, pero bueno, es algo importante, ¿No? Y ahora se enfocan más que en la riqueza como tal, en la distribución. Hay, hay otro concepto que emerge mucho en, en, en el discurso, es decir, sin fin, que es el de prosperidad común, que también ya lo habíamos visto mucho, eh, pero que ahora se entiende más en este sentido de distribuir mejor la riqueza, ¿No? O sea, ya no, ya no solo enriquecer al país, crecer en números, sino ver cómo la distribuimos, porque sabemos que estamos en un, si bien se ha, se ha jactado el partido de haber eliminado la pobreza extrema, pero al mismo tiempo sigue siendo una sociedad muy desigual, ¿No? Entonces, bueno, creo que el tema económico es muy importante en este sentido, y vinculándolo con el tema de la seguridad que, que, que comentaba antes, ¿No? Entonces, creo que esto es algo que importa mucho, eh, respondiendo a la pregunta de, de Eduardo sobre las repercusiones internas, bueno, yo creo que el tema económico va a ser fundamental. Y, por otro lado, un tema, otros temas que también yo diría que no están desvinculados, que es el tema de Hong Kong, Taiwán, eh, que también, ¿No? Apareció mucho en el discurso de, sobre todo en el discurso de inauguración de Xi Jinping, en donde se dice, bueno, lo de Hong Kong ya lo tenemos resuelto, lo tenemos bajo, bajo control, y algo así como el orden ya ha sido restaurado, ¿No? Así como, como este mensaje de salvación hacia Hong Kong, con todos sus matices y con todos, eh, obviamente las protestas que continúan y el, y el, digamos, desencanto que también existe por este control tan, 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 tan importante, ¿No? Entonces, bueno, el tema de Hong Kong, eh, digamos que lo ven como un triunfo, como algo resuelto, vamos a ver qué ocurre en los siguientes años. Y el tema de Taiwán, por supuesto, del que igual, eh, también les invitamos a ver la otra GC Mesa, no sé si se llama así, Eduardo, pero, eh, donde hablamos sobre el tema de Taiwán, que obviamente ha estado en boca de todos en los últimos, eh, en las últimas semanas, y el diálogo, el, la, la mesa llamada Diálogos GC, ¿No? Eh, que les invitamos a escuchar todas y cada una de ellas, ¿No? Como paréntesis. Y bueno, y sobre el tema de Taiwán, eh, también muy importante, y fue un tema que además salió mucho en medios, por ser un tema de tensiones con Estados Unidos, digo, no me quiero meter mucho en, en política, en exterior, porque tiene que ver con la relación China-Estados Unidos, evidentemente, pero sí, es, es, es algo, es un elemento de, de, de identidad nacional muy importante para China, ¿No? Es, es esta idea de la reunificación de este territorio, perdido, eh, sabemos que todos y cada uno de los presidentes, eh, y bueno, y secretarios del Partido Comunista siempre han tenido esta encomienda de recuperar Taiwán, ¿No? Eh, ya, ya lo platicábamos también en los diálogos GC anteriores, que, pues, mucho se, se dice en China que, que Xi Jinping tiene la tarea de recuperar Taiwán, ¿No? Y que por eso fue uno de los motivos por los cuales se prolongó su mandato hacia un tercero, y entonces, bueno, vamos a ver cómo lo hace, lo dijo muy claro en su discurso, esta vez ya no solo dijo que, eh, digamos que vamos a trabajar por la unidad, etcétera, sino ahora sí se dijo claramente, vamos a, estamos en contra completamente de la independencia de Taiwán, incluso en la constitución, o sea, es una de las reformas importantes que, que en donde hablan ya no solo de, de, digamos, de la unificación, sino en contra de la independencia, esto es algo importante, una, una modificación importante en la constitución, y sobre todo, eh, decir, bueno, vamos a reunificar, eh, la patria de manera pacífica, ojalá, pero si no, con los medios que sean necesarios, ¿No? Creo que este es un mensaje importante, un mensaje fuerte, sí, le pusieron mucho énfasis en medios, pero yo creo que sí, es importante, ¿No? Entonces tenemos el tema económico, el tema de Taiwán, el tema de Hong Kong, y por supuesto, ya, ya para, eh, cerrar esta primera participación, otros dos temas importantes que dan continuidad, como lo decía al principio, a, a la política de Xi Jinping, y que yo creo que es importante también, y que insisto, se vincula con el tema de la legitimidad, que es la lucha contra la corrupción, Xi Jinping se caracterizó por, por esto, claro, es muy criticado también, porque se dice, bueno, nada más era para, para ir deshaciéndose de rivales políticos, o de opositores, etcétera, a la línea de Xi Jinping, pero también es cierto que ha habido logros importantes, ¿No? No solo, eh, como de, de la purga de ciertos cuadros, sino también, eh, bueno, purga se escucha ya muy como, con sentido político, no quería decir eso, sino más bien, como eliminar estas prácticas, que sabemos que China está caracterizado por ser un país muy corrupto, ¿No? Y muy corrupto a niveles, eh, locales, ¿No? Esto de la, ya, se prohíbe, por ejemplo, que, que regales a, a, a los secretarios de, de las provinciales, algún, cualquier tipo de presente, ¿No? De regalo para que, para evitar este tipo de prácticas, en fin, creo que en eso ha sido exitoso, Xi Jinping, y va a seguir, y no sabemos con qué, con qué tanta intensidad. Y, otro tema muy importante, eh, que se menciona, y que creo que va a tener impacto, es el de, eh, las, eh, las, el tema del medio ambiente, ¿No? El, como se vio en el plan quinquenal ya lo habíamos visto, ¿No? Que es de 2021, 2025, uno de los temas centrales era el de energías alternativas. Y, eh, y, por supuesto, y, por qué digo que es importante, porque, como mencionaba anteriormente, si los temas económicos ya no sirven tanto para la legitimidad, pues, que sirvan el tema político, el tema de la reunificación, ¿No? Con Taiwán, el tema de Hong Kong, y que, por supuesto, también el tema del medio ambiente, ¿No? Si, si, si son exitosos en este, en este tema, pueden fortalecer esa legitimidad que, que podría estar siendo dañada, ¿No? Y que, y que, bueno, dañe el crecimiento económico. Por supuesto, vinculándolo con esta idea de, de, que les decía del plan quinquenal, eh, el plan quinquenal es, eh, pues, casi siempre nos han demostrado que, que lo cumplen, ¿No? Uno de ellos, pues, es el tema de, de, también de la autosuficiencia tecnológica, de la, de la doble circulación o circulación dual que ya habíamos hablado, el cambio climático, y otro tema que quizás no sonó tanto, aunque también es muy importante, es el del envejecimiento poblacional, ¿No? Que sabemos que se han tomado varias medidas, el, la intención de hacer China una potencia en innovación también, ¿No? Y para esta estrategia Made in China 2085, estamos a dos años, ¿No? De, de ver esto. Entonces, bueno, yo veo, digamos, las repercusiones internas en estos, digamos, cuatro puntos que son importantes, y, y, y resaltar, ¿No? Como lo decía Eduardo al principio de la, de la, de la mesa, resaltar la importancia del Congreso del Partido no es nada más, eh, como dice Eduardo, incluso las repercusiones para México por ser uno de nuestros socios comerciales más importantes, pero también que, eh, por los siguientes cinco años se definen quiénes son los que van a tomar las decisiones en el Partido Comunista, esto es, en el gobierno de China en general, ¿No? Eh, estas enmiendas, si bien a veces pareciera que son mínimas, pero, a la Constitución, perdón, me refiero, eh, tienen, tienen un impacto en la vida de la sociedad muy importante, eh, además es un, es un informe, ¿No? De lo que ya se cumplió, eh, del Congreso pasado, del diecinueve Congreso, eh, el plan de desarrollo, la línea política que después, que sientan las bases para las, eh, las asambleas plenarias de la Asamblea Popular Nacional, el próximo año, que son las, eh, las famosas de Anjue y de Marzo, en donde se va a dirigir, eh, pues, hacia dónde va el país, ¿No? Entonces, eh, digamos que para quienes dicen, bueno, qué, qué importante puede ser este Congreso, que lo es porque se marca mucho, eh, qué viene en, en los próximos cinco años, ¿No? Al menos, por eso es tan importante seguir de cerca en, el Congreso, y bueno, por ahora creo que lo dejaría hasta acá. Muchas gracias, este, Mariana, sin duda, eh, son muchos de los temas, al final podríamos a lo mejor estar aquí platicando horas, pero, este, a mí me gustaría resaltar, eh, dos cuestiones que mencionaste, que es el asunto de la continuidad, ¿No? Muy importante, me parece que, que, en China, se apostó por la continuidad, eh, y es que, por ejemplo, y también complementando, ¿No? Un poco con lo que decías, eh, Taiwán, o sea, bueno, yo me chute un análisis del discurso, ¿No? De, en chino, del, del, ¿Cómo se dice? Del discurso inaugural de Xi Jinping, y Taiwán solamente se menciona siete veces en el discurso, sin embargo, cuando se mencionó fue de lo más aplaudido, entonces, digamos que es un aspecto muy cualitativo del discurso, ¿Qué fue de lo que más se mencionó? Fueron, bueno, yo nada más pongo tres palabras, se mencionan más, la primera es, este, Fallan, desarrollo, ¿No? La segunda es Tang, en alusión al Partido Comunista, y la tercera es, eh, Yen Chu, que es, eh, persistencia, y que precisamente alude a la continuidad, ¿No? O sea, me parece que en ese sentido, eh, va el asunto, y, y bueno, lo de Taiwán, este, aquí, un poco a lo mejor también para que, eh, eh, contextualizar la pregunta, eh, para Michelle, porque al final, si fue de lo más aplaudido, es porque es de los aspectos que vinculan fuertemente al interior de China con el exterior, ¿No? Esto es muy importante, y la pregunta, eh, para ti, Michelle, es, pues, ¿Cuáles piensas precisamente que serán las repercusiones de la conformación de este nuevo comité central? Incluyendo buro político y comité permanente, pero para la política exterior y las relaciones internacionales de China. Antes, Eduardo, creo que Mariana. Sí. Y sobre el análisis, fue interesante de las menciones de Taiwán que, que decía Eduardo, también se menciona en la primera parte del discurso, que eso es importante, ¿No? Porque es cuando la gente está, eh, poniendo más atención como los, los, digamos, los temas más importantes, eso también, o sea, ¿En qué momento se dice el discurso? Creo que también es muy interesante, ¿No? Pero, ya, eso se ve. Sin duda, sin duda, muchas gracias, Mariana. Sí, coincido plenamente con lo que señalan los dos. A propósito, si no mal recuerdo, yo también leí tu análisis, Eduardo, lo publicaste en el blog, precisamente, del grupo de estudios sobre Eurasia. Entonces, a las personas que están siguiendo la, la transmisión, pues, se les invita que además de estos diálogos, pues, también consulten el blog. Me parece que cada semana o miércoles, me parece, es cuando regularmente existe una publicación sobre temas de coyuntura referentes a Eurasia. Entonces, bueno, ahí está esa, esa invitación, ¿Verdad? Y que está abierto el blog, para quien quiera publicar, ¿Eh? Además, además. Esperamos tu texto, Michelle. Sí, ya, ya voy a hacer la tarea. Sí, entonces, pues, bueno, eso es algo que justamente, ¿No? Suma a estos esfuerzos por, por dialogar, por difundir de alguna manera, algunos análisis que pueden funcionar bien para interpretar la realidad en, en la gran región de Eurasia. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la pregunta, y también muchas gracias a Mariana por esta, pues, este comentario introductorio. Me parece que efectivamente da para mucho, mucho que platicar. Coincido ampliamente con lo que señalabas, y en específico sobre el tema de cómo se conforma el comité permanente del Politburo. Quiero, quiero partir precisamente de esto que señalaban, ¿No? Estas sospechas o estas afirmaciones, incluso por parte de algunos medios, con respecto al creciente autoritarismo, ¿No? Eso es algo que lo hemos visto mucho, mucho, muy frecuentemente, ¿No? Pero hay que cuestionarnos tal vez cómo es que esto funciona. En realidad, si tomamos como referencia, el panorama, ¿No? Del, del Politburo, nos damos cuenta que en distintos momentos históricos, pues, ha fluctuado un poquito este liderazgo colectivo, ¿No? Por ejemplo, muchos equiparan la figura que tiene actualmente Xi Jinping, con la que desempeñó Mao Zedong en su momento, ¿No? Y esta continuidad o esta apertura para un periodo, un nuevo periodo y un periodo, pues, más largo, en perspectiva, pues, es lo que generalmente nos llega, ¿No? Por, por medio de, de estas publicaciones, pero, pues, no. Si vemos realmente cómo es que se está conformando el Politburo actualmente, pues, notamos que está pegado a, a la tradición política, ¿No? No es algo, eh, efectivamente, como de un solo hombre. Eh, no obstante, hay que señalar, ¿No? Sí es, eh, evidente que existen muchos personajes leales a la figura de Xi Jinping, que existen muchos, eh, políticos, obviamente, con una trayectoria incomiable, pero, eh, pero, además, eh, que también de esta, eh, pues, trayectoria o de este mérito que pueden tener, eh, desde luego, han colaborado en sectores clave, que son referente precisamente para esto que señalaba Mariana, ¿No? La continuidad de algunas de las políticas de Xi Jinping. Aquí también valdría la pena reflexionar, tal vez, eh, si esto es algo exclusivo de China, ¿No? Mucho, insisto, pues, se dice, bueno, es que el, el sistema político es, eh, solamente un partido, sabemos que existen otros partidos, obviamente, eh, que tienen un papel un poco más pequeño, ¿No? Que el partido comunista, eh, no obstante, pues, creo que, eh, independientemente del sistema político, notamos este fenómeno. Generalmente, el presidente, en este caso, ¿No? El líder, pues, se rodea de allegados afines a su plan, ¿No? O incluso, eh, que no tienen este mismo perfil de gente experimentada que sí vamos en China, ¿No? Muchas veces, pues, eh, no vamos muy lejos. Creo que en el caso de México, algunos puestos estratégicos, pues, no tienen mucho que ver con, con las, con la trayectoria de estos personajes, sino más bien con una relación de lealtad hacia la figura política del presidente, ¿No? Entonces, bueno, no vamos a ahondar mucho en esa situación ahora, pero me parece que es interesante, ¿No? Rastrear cómo eso, eh, ha cambiado en, en la historia de China. Por otro lado, pues, bueno, sobre los temas, ya Mariana nos, nos señalaba algunos que fueron muy importantes y que se relacionan, desde luego, con la política exterior de China. En primer lugar, este aspecto de Hong Kong y Macao, ¿No? Creo que se repitió en, en los diferentes momentos de las reuniones y, y los discursos a los que tenemos acceso, pues, desde luego, que, que lo señalan, ¿No? Y esto se relaciona, obviamente, en gran medida, con la importancia que le da el gobierno chino a la unidad territorial, por un lado, a la soberanía política, y por otro lado, también, pues, a reafirmar una postura, eh, digamos, unificada, ¿No? Eh, una postura muy, muy clara, muy firme, con respecto a la no intromisión de asuntos, eh, internos, ¿No? Por parte de algunos otros actores políticos a nivel internacional. Entonces, este hecho de señalarlo, y justo como ustedes señalaban, eh, mencionaban hace un instante, ¿No? Que esto fuera una parte relevante dentro del discurso, donde se mostrara mucho apoyo, mucho consenso, pues, eh, creo que se puede ver en esa perspectiva, ¿No? La importancia de esta continuidad de liderazgo se relaciona, obviamente, con evitar, eh, algún tipo de amenaza, eh, para la seguridad y la integridad territorial china. Eso me parece que es un momento importante de esta reunión, ¿No? Además, eh, otro aspecto, el de Taiwán, sí, ¿No? Es, es algo también que ya se ha señalado. Vemos que también es algo muy firme, en donde se señala este mismo principio, ¿No? En el que no se debe de hacer caso a otras voces que promueven, de alguna manera, la independencia. Ahorita voy a retomar ese punto, pero creo que para complementar con lo que ya nos señalaba Mariana, pues también, eh, está este punto de las minorías étnicas, ¿No? También se señaló, y esto creo que tiene que ver con Xinjiang, de alguna manera, eh, no se hace énfasis, o no se mencionó de una manera muy, muy amplia, no se desarrolló tanto, pero el hecho de que exista dentro de este discurso revela la importancia también de, eh, pues, unidad, ¿No? Dentro de la República Popular China. Y además, ¿Por qué? Porque sabemos que en materia de política exterior y en cuanto a las relaciones internacionales de China han existido distintas voces que señalan que existen abusos, eh, a los derechos humanos, ¿No? Que precisamente la figura de Xi Jinping, y volvemos con este, eh, mote, ¿No? De autoritario y demás cosas, eh, es algo que atenta en contra de, eh, la población uigur. El hecho de que se señale, eh, en este, eh, discurso, pues, me parece que promueve también la visión de algunos valores políticos chinos, ¿No? El hecho de que dentro de la escala de valores, pues, hay algunos que, eh, pesan más o que importan más que otros, ¿No? En este caso, eh, que se señale más la importancia de la palabra orden, ¿No? O de, eh, precisamente la disciplina, eh, entre otras cosas, con respecto, por ejemplo, a, a estas acusaciones de derechos humanos, ¿No? Vemos que es más importante para el gobierno actual garantizar, eh, pues, la seguridad y la no intromisión, y por otro lado, insisto, la, el mantenimiento del orden público, ¿No? Entonces, pues, quizás, eh, por eso no es un tema en materia de política exterior en el que se haya andado demasiado en esta vez, ¿No? Quizás es más importante mostrar que el partido tiene este liderazgo, que existe menos faccionalismo, o que a eso se encamina precisamente, eh, la conformación de este politburo, y además, pues, que eso obviamente va a dotar a China de elementos suficientes para mantener y apuntalar, desde luego, una posición de liderazgo a nivel internacional. Me parece que podríamos, eh, pues, cerrar aquí este primer comentario, y ya más adelante podemos ahondar en otras cosas. Sí, muchas gracias, este, Michelle, eh, por, por tus comentarios, eh, es cierto que, ¿Cómo se llama? Que, eh, lo que dices, ¿No? Que al final el Congreso Nacional del Partido, pues, tiene el objetivo de, 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 algo interno, ¿No? Y que a lo mejor no tendría por qué vincularse con el exterior, pero esto que mencionan me parece fundamental, es decir, el apoyo mostrado ante la situación de, de Taiwán, que implica como un apoyo mostrado ante la postura frente a lo internacional, es fundamental, y acaba de decir otro de los conceptos clave que se muestra en este congreso que es, eh, 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 que se cuida la unidad, ¿No? Que eso me parece es un principio político filosófico de China desde la primera dinastía, pues, o sea, ¿No? Entonces, vaya, eh, y bueno, eh, saludamos, bueno, yo, yo saludo con mucho gusto a, eh, a Sergio Alberto, a Jesús Ramírez, a Rosángel, y a quienes nos están viendo ahí en el grupo, eh, en el chat, ya nos han lanzado algunas preguntas que las estoy colocando aquí en el chat, eh, la primera pregunta de Sergio, eh, que fue muy impactante, ¿No? ¿Por qué sacaron del congreso a Hu Jintao? ¿Qué, qué pasó ahí? Este, ahorita a lo mejor podemos hablar sobre eso, eh, pregunta también Jesús Ramírez, si teme China la desintegración, un poco ya lo estamos platicando porque es muy importante para China la unidad, es prioridad política, ¿No? Es muy importante. Eh, y ya decía, ¿No? Que viene desde la antigüedad con este principio filosófico del datón, ¿No? La gran unidad, eh, ¿Cómo funcionaba la fórmula de un país, dos sistemas, eh, y en qué democracia, en qué tipo de democracia a lo mejor podemos, eh, puntualizar, piensa el Partido Comunista, existe pluralismo político, una pregunta también que probablemente muchos, muchos se hacen, y Rosángel pregunta, eh, si, eh, creemos que la importancia, o si ustedes creen que la importancia de la iniciativa de la franja de la ruta, está pasando a segundo o tercer plano, y que su papel como realmente económica va a cambiar, considerando el protagonismo de conceptos como los que había mencionado, eh, Mariana, ¿No? Prosperidad compartida, circulación dual, autoeficiencia, etcétera. Entonces, este, pues yo, eh, daría la palabra como, como fuimos, entonces empezaremos por Mariana, y después por Michelle, adelante, por favor. Bueno, pues sí, ya, ya nos pusieron aquí muchos temas, agradezco mucho a quienes los presentaron por Facebook, y muchas gracias por escucharnos, muchos saludos a las y los colegas también, eh, híjole, pues por dónde empezar, y creo que si, si me lo permiten, Eduardo, Michelle, me gustaría empezar por el tema de Rosángel, porque justo es, es algo que a mí me, eh, no sé ustedes, cuando vieron como, como me estuvieron siguiendo el congreso a mí, sí me saltó que no saliera tanto la iniciativa de la franja y la ruta. No digo que no, no, no siga siendo muy importante, pero sí también, eh, al menos percibí en mi lectura, porque es algo muy, eh, quizás muy, muy particular, a lo mejor no coinciden conmigo, pero sí percibí que otros temas fueron más sobresalientes, o quizás al menos, eh, pues más de los, eh, digamos, reportes, ¿no?, que leímos, eh, en los discursos, en fin, pero sí, eh, no creo que esté pasando a un segundo plano, eso sí, yo creo que, eh, incluso parte de las explicaciones de por qué, si sin fin, está extendiendo un, un periodo, eh, más, era justo, eh, también para dar continuidad a este gran proyecto que es el de la franja y la ruta, ¿no? Eh, Eduardo lo sabrá mucho mejor que es experto en, en esto, eh, pero bueno, mi opinión es, es eso, sin embargo, también llamó mi atención, eh, ¿por qué no, no apareció tanto, ¿no? Sobre todo considerando que mucho del, del desarrollo, digamos, eh, digamos, económico, de al menos, de durante los primeros diez años de Xi Jinping, pues estuvieron, bueno, no los diez años, pero casi a partir del inicio de la franja y la ruta, estuvieron marcados, ¿no?, por estas, estas iniciativas, esta cooperación, bueno, si se le puede dar cooperación en el exterior, esta presencia, eh, entonces me parece interesante ver, digamos, qué lectura tendrían ustedes, Michelle, Eduardo, pero, eh, sí creo que se le dio mucho más énfasis a otras cosas, ¿no?, al tema de la distribución, al tema de, de, pues, de cómo salir, ¿no?, de, 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 de la torón del desarrollo económico de, por la política de cero COVID también, y este desesalegamiento, entonces creo que eso fue más central, sin embargo, creo que no se debe de, de, de reducir la importancia, ¿no? A ver, vamos a ver también qué pasa y vamos a ver qué pasa en las dos sesiones, ¿no?, en donde se define más, eh, digamos, que se traducen estas, eh, estas propuestas ya en, en, en política, pero eso es lo que diría con respecto a eso, no sé si quieren que sigamos con este tema y luego regresamos al de Hu Jintao, que obviamente, pues, es así como el gran chisme del Congreso, ¿no? Yo creo que a quienes igual ni les interesaba la política, sí salió así como en los medios lo de Hu Jintao, entonces no sé, este, ¿cómo ven? ¿Seguimos con, con esto? Este, sí, igual, y, 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 sí, sí, antes de, de pasar a, a otros temas, eh, igual recordar, ¿no?, a quienes, a quienes nos ven complementando, eh, un poco lo que decía también Michelle, el, 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 el veinte Congreso Nacional del Partido Comunista sí tiene un énfasis en lo interno, tal vez por eso no se mencionó lo de la iniciativa, pero Wang Yi, ministro de las regiones exteriores, es una de las figuras que está continuando a pesar de que ya está en la edad de retirarse, y me parece que todavía no es oficial, pero se supo, pero va a ser ascendido a el Comité de Asuntos Exteriores del Partido, y es que eso es importante destacar porque el ministro de Relaciones representa a las relaciones interaccionales, pero el Comité de Asuntos Exteriores del partido las decide, o sea, Yang Jiechi, que era el del, el Polisburo, era el que decidía, o sea, era el, la verdad, el, el, el verdadero ministro de Relaciones Exteriores, y Wang Yi, pues no, pero su ascenso, y es uno de los grandes promotores de la iniciativa de la Fuga de la Ruta, me parece que revela que va a haber una continuidad, pero pues no se menciona porque al final es un asunto que tiene que ver más con lo interno, ¿no? Este, un poco nada más para, para complementar, y sobre este asunto de la iniciativa de la Franja de la Ruta, no sé si Michelle quisieras añadir algo, o pasamos a, a, a los siguientes temas. Pues me parece bien ese formato quizás, porque, bueno, los temas son, eh, varias preguntas en una, entonces quizás está bien para no perder la continuidad, ¿no? Bueno, efectivamente me parece que, eh, hemos observado, no solamente en este contexto del vigésimo congreso, pues que ya no se menciona tanto en algunos espacios, ¿no? La iniciativa de la Franja de la Ruta. He tenido la curiosidad, ¿no? A veces de, de seguir algunas de las comunicaciones oficiales de los portavoces del Ministerio de Relaciones Exteriores, y efectivamente ya, eh, muchas veces sus, sus comunicados, las imágenes que ellos comparten, la manera de infografías, algunas caricaturas propias también, pues, de esta estrategia de, de propaganda política, ya no se relacionan enteramente con los, los lazos que se establecen con algunos pueblos en el contexto de la iniciativa de la Franja de la Ruta. He notado que, eh, pues ahora ya existe un discurso mucho más asertivo y también orientado a resaltar algunas de las características, eh, de la política exterior china, e incluso contrastándolas con aquellas de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que ya, eh, eh, hay otros temas que se integran a, a esta agenda de comunicación. No obstante, coincido con lo que también señala Eduardo, ¿no? El proyecto, el proyecto en sí presenta signos de continuidad, aunque no se mencione de una manera explícita, ¿no? Vamos a decirlo de manera coloquial, se entiende que va todo en paquete, ¿no? Es uno de los proyectos insignia de esta gestión y, por lo tanto, el hecho de que persistan algunas figuras políticas que se consolidaron o que ayudaron a gestar este proyecto de la Franja de la Ruta, nos hace suponer que, desde luego, sigue siendo algo importante, aunque no se le mencione tanto, ¿no? Eh, muy bien, pues no sé si vamos a la, a la, al siguiente tema, Mariana, para, eh, cantinar. Sí, sí, bueno, ¿cómo ves, Eduardo? Sí, adelante. Igual nada más, este, saludar a Eli Montes y a Alexandra Villalba, que también están preguntando, ya puse las preguntas en el chat, una que tiene que ver con el papel de la geopolítica de China en Europa del Este, interesante, y otra que tenía que ver con esto que estamos platicando, ¿no? Si la cuestión de la iniciativa de la Franja de la Ruta estaría bien frenada también por la situación en Taiwán en algún punto, este, eh, pues ya les digo que, que son temas que aquí podríamos estar. Eh, yo la verdad, personalmente espero que la iniciativa de la Franja de la Ruta no se vaya porque, pues, se desaparece mi agenda de investigación, ¿verdad? O sea, no, no, ya no tendría yo aquí este sentido, pero yo coincido totalmente con lo que dice Michelle, ¿no? Eh, igual, para un poco ir contestando la pregunta de Alejandra y pasar a otras, este, a otros temas, ¿la visita de Pelosi a Taiwán tuvo el objetivo de desestabilizar este asunto por la cuestión del Indo-Pacífico? Y al final vemos, eh, ahí, este, dos proyectos geopolíticos chocando. La iniciativa de la Franja con el Indo-Pacífico es lo que a lo mejor podría decir al respecto, pero, como bien dice Michelle, la continuidad del liderazgo también supone la continuidad de los esfuerzos. Y un poco en atención a lo que decía Rosángel, todo esto que mencionaba Mariana, todo esto que mencionas, Rosángel, en tu pregunta, para mí es integrar eso en la iniciativa de la Franja de la Ruta, ¿no? Por eso, pero bueno, ya lo veremos en el otro año, sobre todo cuando ya sea ratificado ante, ante las Lianhui o a las dos sesiones, el liderazgo porque ya van a empezar a hablar de otros temas, ¿no? Pero bueno, igual pasamos a lo de Hu Yintao, no sé, Mariana, si quieres decir algo. Sí, bueno, eh, pues sin duda un tema que, que a todo mundo atrajo, ¿no? Eh, como decía uno, a los que no siguen la política china, era así como, guau, ¿qué pasó ahí, no? Eh, yo justo, eh, miércoles, cuando todavía no terminaba el congreso, recuerdo haber comentado con mis alumnos, les dije, ¿vieron a Hu Yintao? Bueno, a mí, no sé ustedes, Michelle, eh, Eduardo, yo no lo había visto desde que dejó el poder, eh, la verdad es que no, no lo había visto en ningún otro evento, y de pronto verlo tan envejecido, y sí, visiblemente enfermo, me sorprendió mucho, ¿no? Era como otra persona, además ya no se traía el cabello teñido, en fin. Eso me, me, me llamó mucho la atención, así nada más, digo que es un comentario obviamente muy frívolo, pero, pero me llamó la atención, ¿no? Como decir cómo, cómo, pues cómo se dejó ver ahí el paso del tiempo, y además pues es una figura tan fuerte como lo fue Hu Yintao, ¿no? Y, eh, y por supuesto que me llamó mucho la atención esto, ¿no? Como, ¿qué pasó? No me dejé llevar por los primeros, eh, digamos, interpretaciones, ¿no? De, ah, fue que vimos una prueba política así, eh, en viva voz, bueno, ¿no? En completamente en vivo, o bien, ¿qué, qué pasó? Sino busqué el video, eh, completo, eh, no sé, lo, lo quería tener listo para que lo compartiéramos aquí con nuestros, eh, con quienes nos están siguiendo, pero bueno, eh, ya no, no, a ver si lo compartimos después, y sí me llamó la atención, hay, 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 hay varios, digamos, no sé ustedes, Eduardo, Michelle, cómo lo interpretaron, la verdad es que es difícil, ¿no? Saber qué pasó, no lo vamos a saber, yo creo, pero, eh, pero sí, de pronto, yo lo vi muchas veces, ¿no? Y hay, hay varios como detalles, ¿no? Como que quiere agarrar un folder, y, y el que está al lado, ahorita no recuerdo quién era, quién estaba al lado, eh, como que se lo quita, y, y así como que hay, y de pronto, así vienen los, eh, guardias, ¿no? De hecho, Xi Jinping, disculpa que te interrumpe, pero es Xi Jinping mismo el que impide que se lleve ese folder. Exacto, sí es cierto, tienen razón, Xi Jinping lo jala, y el otro es el que, sí, sí es cierto, el que está del lado derecho, ¿no? Sí, sí, Xi Jinping agarró, entonces, toma el folder, que es su folder, obviamente, de su discurso de cierre, ¿no? Bueno, y quién sabe qué más, pero, en fin, yo creo que ya había, digo, sin, sin ser así, sin defender mucho el discurso oficial, sí creo que, ¿qué más tiene que ver con una cuestión de salud? No creo que China, María, un show, Google, frente a toda la prensa internacional, eh, solo para, para dar una señal de que la cura del partido, de, etcétera, la verdad, no creo, eh, pero bueno, no sé ustedes cuál es su opinión, y, y más bien, sí, creo que estaba siendo imprudente, Juchinkau, de alguna forma, incluso más allá de lo que vimos, entonces, han de haber dicho, bueno, ya, esta persona tiene el problema de salud, y, en fin, sin embargo, bueno, si se ve ya más como por un sentido, digamos, de tratar de sobreanalizarlo, a lo mejor podríamos decir, bueno, quizás, eh, quizás en efecto, pues, les preocupa algo, ¿no? Yo la verdad creo que, eh, está tan planeado, todos los detalles son tan minuciosos, siempre en este tipo de eventos, sobre todo tan televisados, y, que son en vivo, que, 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 que dudo que, que, digamos, que, que haya ocurrido algo así, ¿no? O sea, ¿para qué hubieran invitado a Juchinkau? En fin, bueno, o sea, como ven, no vi ninguna respuesta, perdóname aquí a, 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 a Sergio, que, que preguntó eso, pero yo al menos no lo veo como, bueno, yo lo veo, sí, como, como, que fue un accidente, fue algo que no estaba previsto, y, y ya, ¿no? Pero yo no lo veo tanto en el sentido político, sino más que estaba siendo imprudente, y no querían que de pronto, quizás, fuera a interrumpir a Juchinkau durante el discurso, o lo más, pero no sé. Gracias, este, Mariana, eh, aprovecho nada más para mandar saludos a Tonatiuh, Fierro, y Alejandro Martínez, que, que nos mandan sus saludos ahí en el chat, que son colegas también estudiosos de, de Asia, ¿no? Y, y también un poco para complementar, eh, la primera publicación oficial de Xinhua fue que, en efecto, fue por cuestiones de salud, ¿no? Y, y yo también, lo primero que pensé fue que, ahorita, en el partido, van a estar bien divertidos, de todos los que estamos especulando sobre la salida de Juchinkau, ¿no? Entonces, este, bueno, no sé, Michelle, no sé, tú, ¿qué opinas? Claro, eh, eh, igual que Mariana, Mariana, ¿no? Hace rato Sergio preguntó muy claramente, ¿por qué lo sacaron, no? Entonces, creo que aquí más bien estamos pensando, ¿por qué no lo sacaron, no? No necesariamente, ¿por qué lo sacamos? ¿Por qué lo sacaron? Porque realmente no lo vamos a saber por completo. Pero, miren, nada más por, por, por diversión, quizás, vamos a leer un tuit, ¿no? A mí me pareció interesante que, eh, no es que me la pasen Twitter, ¿no? Pero se volvió trend topic, ¿no? Estos, este, estas tendencias y donde hay un montón de comunicaciones relacionadas con esto. Y hay tuits muy parecidos a este, creo que no voy a decir quién es porque, pues, creo que no, 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 no sería quizás, eh, bueno, ¿no? Pero el tuit dice así, en China se elimina a los que no están de acuerdo con Xi Jinping. El expresidente chino, Hu Jintao, fue escoltado fuera del Congreso del Partido, del, bueno, Partido Comunista, a la vista de todos cuando fue purgado formalmente. Hu Jintao fue el único que intentó evitar la reelección de Xi, ¿no? Es decir, son una serie de afirmaciones, y eso es a veces lo preocupante de esto, ¿no? ¿Con qué seguridad una persona que, este, este tuit no fue de cualquier gente, ¿no? Es alguien que tiene muchos seguidores, alguien que es columnista, que es profesora universitaria, que es ex, eh, funcionaria representando a un país, eh, en México. Entonces, digo, no es cualquier persona, insisto, es alguien que tiene mucho acceso a una audiencia amplia, ¿no? Y un montón de tuits, eh, como que, ay, gracias por explicarnos qué es lo que está sucediendo, y esto es lo que se necesita evitar en México. Y bueno, ya empezó la imaginación, ¿no? Entonces, pues, es un fenómeno interesante. Creo que, eh, notar cómo se sobredimensionan las cosas a veces, cómo es que se difunde tan fácilmente, cómo es que se viralizan los contenidos, y cómo es que eso se toma por cierto, ¿no? Hay una frase que muchas veces se dice, ¿no? Cuando se habla de redes sociales, quizás una mentira repetida un montón de veces, pues, pasa por verdad, ¿no? Y así es como lo asumen muchas personas. Entonces, creo que es importante que existan espacios de diálogo como este, diálogo GC, en el que, pues, podemos quizás cuestionar, ¿no? Este tipo de fenómenos. En el caso de lo de Hutingtau, pues, sí, digo, no se escucha claramente qué es lo que están hablando, lo que vemos. Incluso me parece que también varía mucho. Efectivamente, Eduardo. Entonces, este, bueno, es interesante. Incluso yo vi el video por primera vez en TikTok, ¿no? Entonces estaba como, ustedes saben, el formato vertical, ¿no? Y después busqué el video desde la computadora, en donde se ve una toma mucho más alejada. Y eso nos delata desde momentos antes que Hutingtau se notaba, honestamente así lo vi, ¿no? Igual es como mi interpretación. Se notaba un poquito desorientado, quizás, como fatigado, incluso le... Yo lo que observo en ese video más amplio es que al momento en el que lo asisten para que se levante, que mucho fue interpretado como una resistencia, ¿no? Como que estaban incluso forcejeando. Pues, no, más bien es que él no se podía incorporar rápidamente y no podía sostenerse de pie fácilmente, ¿no? Eso es lo que yo observé. Sin embargo, pues, creo que es un fenómeno interesante, ¿no? Este hecho de cómo es que surgen un montón de interpretaciones. Y, bueno, no sabemos, lo único que puedo destacar, pues, es que lo oficial o lo que se señaló, incluso es interesante pensar por qué trasciende, ¿no? O por qué el gobierno chino, quizás por medio de sus agencias de noticias u otro tipo de comunicaciones oficiales, pues, tienen que dar una explicación sobre eso, ¿no? Eso es lo que quizás podríamos también dejar ahí para la reflexión. Ya para finalizar este comentario, es importante también mencionar que existe esta consulta, ¿no? O esta presencia de, por ejemplo, de Song Ping, ¿no? Este personaje que es muy ancianito ya, tiene, si no mal recuerdo, 102 años o algo así. O sea, ya pasas de 100 años, ¿no? Ajá, 105, bueno, en fin. Entonces, pues, el hecho de que él esté ahí y todo, quiere decir que las decisiones o del legado de otros líderes, pues, están siendo tomadas en cuenta o que son presentes, ¿no? También son símbolos. En el caso de Juchintao, pues, mucho fue lo que se trató de interpretar, ¿no? Que se estaba cortando con todo ese legado, que en el momento en el que se hablaba de la lucha, pues, contra la corrupción y todo, fue algo muy frontal o muy directo hacia él. No sé, creo que la imaginación vuela muy rápido, ¿no? Aquí finalizó. Creo que Mariana quería añadir algo. Sí, este, muchas gracias, Michelle. Y bueno, aprovecho para mandar saludos a Itzel y a Eduardo Tadeo, que nos están viendo y agradecemos mucho, ¿no? Este, que nos estén viendo. Adelante, Mariana, por favor. Bueno, gracias, Eduardo. Pensé que tú igual también querías comentar algo más. Aunque, como dices, seguro se divierten tanto nuestros amigos chinos y de todo lo que estamos haciendo. Pero sí, coincido con lo que dice Michelle. Yo creo que lo central no fue como el hecho en sí, porque nunca vamos a saber exactamente qué fue lo que pasó, sino cómo se habló del hecho, cómo se interpretó. A mí me sorprendió mucho el sensacionalismo. La verdad, me desagradó demasiado el hecho de este tipo de comentarios, ¿no? Como de, ah, sí, porque es el único que se opondría a la elección de Xi Jinping, por favor. Habla de mucho desconocimiento y mucha ignorancia, mucha imaginación también, como decían, como decías, Michelle. Incluso yo llegué a ver, antes de que ocurriera eso, ¿no? Ay, Xi Jinping le está tirando crítica a Hu Jintao, ¿no? Y el pobre Hu Jintao nada más se quedaba así, sobre el tema de la corrupción y cómo se había ido institucionalizando la corrupción. Pero claro que no. O sea, creo que habla, como digo, de mucha ignorancia sobre el tema en general, sobre la política china. Se sabe muy poco cómo funciona la política china. Y sí, si bien sí fue un episodio bastante incómodo y extraño, creo que, insisto, pues, claro que nos gustaría escuchar ahí teorías de conspiración y todo y sería muy interesante, pero yo creo que sí, la realidad es que sí ocurrió algo quizás de imprudencia, de impertinencia, lo que sea, de Hu Jintao, pero justo debido a su condición de salud, ¿no? Eso es mi teoría, pero bueno, ya, ahora sí. Sí, igual, gracias Mariana. A eso nada más añadir que hay que destacar que después Hu Jintao regresa a emitir su voto para las resoluciones finales, ¿no? Casi no se habla de eso, muy importante. Pero también está el debate, porque al final algo que no hace el partido, y eso sí hay que reconocer, es una cierta transparencia en la comunicación de sus procesos. Ellos a lo mejor dirían, bueno, ¿y a ustedes qué les importa? El detalle, y es un poco lo que es para debatir, es que sí importa ya para el mundo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y si no nos dan la versión oficial, que la versión oficial ahorita es por cuestiones de salud, entra la especulación. El detalle es que a pesar de haber dado una versión oficial, se especula, como si no importara lo que dice. Entonces, bueno, al final la gente ve lo que quiere ver, ¿no? Un poco por ahí el asunto, ¿no? Porque lo que es cierto es que las facciones políticas dentro del partido pues están consolidadas en torno a Xi Jinping, eso es cierto. Y la que era una de las facciones, no sabemos hasta qué punto antagónica, pero sí diferente de la facción de Xi Jinping que está siendo llamada el nuevo ejército de Yejiang, porque pues fue este círculo que lo rodeó ahí en la provincia, que era la Liga Tuampei o de la Comunidad Comunista, cuyo representante era Li Keqiang y Hu Jintao, es cierto que ellos ya no están. Eso es cierto. Pero de ahí a que se haya preparado su purga formal y todo, no, no, me parece que va muy lejos, ¿no? Y esto va a lo mejor relacionado con esta pregunta que nos hacía, a ver, Jesús, sobre el pluralismo político en China. Jesús Ramírez, no sé, igual nos podamos tomar, porque lamentablemente el formato de diálogos que se tiene el objetivo de que dure una hora o una hora y media, lo mucho, una hora y cuarto, perdón, a lo mucho. Ya me extendí porque ya me quiero extender. Pero bueno, no sé si tengan algunos comentarios sobre esto que tiene que ver con organización interna de China. Mariana o Michelle, no sé quién. Sí, Mariana, adelante. Sí, muy breve y que obviamente es de los grandes temas cuando analizamos la política china sobre si es democrática o no, o el pluralismo político, como lo entendemos, ¿no? Bueno, muy, muy breve, digamos, la estructura del sistema político chino permite la existencia de otros partidos. Sin embargo, son muy menores y, ojo, están sometidos bajo esta idea de que deben de, digamos, atenerse a lo que la mayoría decida y la mayoría evidentemente siempre es el partido comunista. Entonces, bueno, hay mucha crítica sobre esto. Sin embargo, yo me enfocaría más a la idea de cómo se ve la democracia en sí desde China y me gusta mucho. Creo que casi siempre lo menciono cuando hablo de política china, que es algo que nos dice Yen Shethong, que es uno de los referentes más importantes pensadores sobre política y relaciones internacionales de China, ¿no? Que es, él dice, Estados Unidos define la democracia, por ejemplo, u Occidente define la democracia en términos electorales y de expresión individual. Sin embargo, en China se define en términos de seguridad social, ojo ahí el tema de seguridad y desarrollo económico, ¿no? O sea, bienestar. Entonces, si un Estado provee de esas necesidades fundamentales, entonces para China es un sistema democrático, ¿no? Entonces, bueno, ahí podríamos decir, bueno, a los chinos no les importa tanto que haya partidos que representan intereses muy particulares, luchando por ganar elecciones, sino más bien dando resultados en torno a seguridad social y bienestar, ¿no? Probablemente ahí tendríamos que incluso proponer redefiniciones a un nivel ontológico, porque recordemos que la idea de partido político es que representa a una parte de la sociedad, y el Partido Comunista de China no representa a una sola parte. Nació así, porque representaba a una clase social en particular, un grupo, pero después de Jiang Zemin y la inclusión, ¿no?, de la burguesía, digamos, en términos marxistas, o del empresario, la idea del Partido Comunista de China es ser más bien un espacio de representación de los distintos sectores sociales, no representar a una sola parte de la sociedad. Entonces, bueno, tendríamos que empezar a redefinir a esa cosa para no decirle partido, porque entendemos partido como que representa a una sola parte de la sociedad, ¿no? Y esto también tiene que ver con esta misma pregunta que también lanzaba Jesús Ramírez sobre la democracia en China. Y, bueno, saludos a Andrea Salazar y a Edith Yasmín, última querida colega que también forma parte del Grupo de Estudios sobre la Eurasia y del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Michelle, no sé si tengas comentarios al respecto. Sí, y me parece que se liga con lo que discutíamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, la transparencia, esta idea de que hay democracias, lo vemos como si fueran cosas completamente opuestas, vamos a suponer el sistema político estadounidense y el chino, ¿no? Entonces, como que esta relación antagónica en donde a veces se dan versiones maniqueas, donde uno es blanco y el otro es negro, pues no, podemos cuestionar muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es el modelo democrático perfecto, ¿no? Y ese tema incluso hace un momento señalábamos que ahorita ya hay más comunicaciones por parte de algunos portavoces refiriéndose a algunos tópicos relativos a Estados Unidos. Bueno, me refiero a portavoces chinos, refiriéndose a Estados Unidos. Y ese es un tema recurrente, ¿no? Donde incluso han señalado que, pues, el sistema democrático en Estados Unidos, pues no, pues sabemos que no es así una representación directa, ¿no? Y que a su vez, pues, esto nos lleva a cuestionar, bueno, qué tanta participación ciudadana o qué tan plural puede ser la voz, ¿no? Estábamos hablando un cierto momento también de que en el caso de China, pues, está el Partido Comunista, sabemos que es el partido obviamente más robusto. Sin embargo, pues, si nos ponemos a pensar en cómo funciona el sistema de partidos, por ejemplo, ¿no? No por antagonizar, insisto, sino por decir algo, Estados Unidos, pues igual podríamos cuestionar, ¿no? Solo con dos partidos fuertes funciona bien una democracia. Eso ya es como el referente. Pues no, más bien, creo que el argumento central desde la perspectiva china es el que señalaba Mariana, ¿no? La democracia no es ir a votar el 2 de julio, o depositar en la urna ahí algo que, pues, no sé, el nombre de alguien o un partido. Sabemos que muchas veces en nuestro país es eso, ¿no? Uno ni siquiera conoce a la gente ni sus propuestas. Tachas el partido parejo en todas las boletas, los metes y ya. ¿Eso es democracia, esa es representación? Pues no, más bien es garantizar precisamente el servicio de salud, la educación, incluso, pues, esta disminución de la pobreza, que es algo tan difundido, defendido también en China y que además presenta signos de continuidad, ¿no? Entonces, creo que eso da para un debate mucho más, mucho más amplio. Perdón, ya decíamos que el tiempo nos come y yo estoy ampliando esto, pero bueno, vamos a seguir con la que sigue. Muchas gracias. Gracias, este. Sí, bueno, igual a lo mejor, este, invitarles a que, a que ya, este, lancemos nuestros comentarios de cierre y, y bueno, invitarles también a, a que consideren si alguna de las preguntas que ya puse en el chat, que si están en el chat de Facebook, no han sido resueltas para que a lo mejor podamos darles cierta resolución. Por favor, Mariana, después Michelle. Bueno, pues, para concluir, yo diría más bien, híjole, es que se quedan muchos, muchos temas en la mesa, solo decir, que sí, pudimos ver los grandes temas, ¿no? Durante el, los discursos del, del Congreso del Partido Comunista de China, uno de ellos a seguir, y a, y a dar continuidad, es al de Hong Kong, Macau, China, perdón, un poco Macau, Taiwán, un poco haciendo alusión aquí a lo que preguntaba Jesús, ¿no? Sobre la, la, la política o el principio de un país, dos sistemas, que es el que, a través del cual se quiere englobar a estos tres territorios, ¿no? El tema económico, por supuesto, va a ser muy importante, el, el tema, de la política exterior, sin duda, ¿no? Lo que nos mencionaba Michelle, esta idea nueva de, bueno, los chinos, la dignidad china, intereses, desarrollo, etcétera, y, y por supuesto también, qué camino va a seguir la iniciativa de la franja o la ruta, sería interesante, también verlo de Serja, no te preocupes, Orato, yo estoy segura que va a continuar con mucha fuerza, tú que eres el experto en esto, pero, pero bueno, y creo que, creo que, creo que esto es interesante, y sobre todo, qué tanta, digamos, percepción de seguridad se le da al pueblo chino, qué tanta percepción de participación, de inclusión se le da, que es algo que, que, pues, sin duda preocupa, y pues eso, no sé, eso sería, creo que lo que, lo que, bueno, que cerraría. Gracias, Mariana. Michelle? Bueno, para cerrar, el común denominador de las dos preguntas era el politburón, ¿no? Entonces, quisiera cerrar o dar este comentario de cierre precisamente basándonos en eso. De estos siete personajes, hemos visto la continuidad de algunos y la incorporación de otros, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me llama la atención y que podría revelar mucho de el proyecto, que vamos a ver en lo adelante en China, es precisamente que se integra por perfiles particulares, ¿no? O con unas peculiaridades que, que pueden fomentar, pues, interés en, en la audiencia. en principio ya lo habíamos dicho, ¿no? Ha llegado a Xi Jinping, ya está. Por otro lado, gente experimentada, prácticamente todos, me parece que salvo uno, ha desempeñado un cargo muy, muy cercano al gobierno, y tienen una larga trayectoria en el partido, han ocupado también cargos relevantes en materia de, bueno, en las provincias, ¿no? Por ejemplo, en donde han estado. Hay quien, hay uno que ha sido consejero de, de Xi Jinping, ¿no? Que ha sido muy cercano con él, que ha sido algo como, una, una dupla, ¿no? Una extensión del mismo Xi Jinping. Hay, incluso también, llama la atención, ¿no? El caso de Wang Huning, quien fue el que aportó, por decirlo así, este término, ¿no? Este concepto de, el sueño de China, o el sueño chino, ¿no? Dependiendo de, dependiendo de la traducción que se haga, ¿no? Entonces vemos que en materia ideológica, en cuanto a teoría, en cuanto a relaciones internacionales, en cuanto a pensamiento, formulación de nuevos conceptos, hay continuidad, ¿no? Y hay cierto consenso. Entonces, ese es otro, otro punto que también se queda, para la reflexión. Además, pues, el hecho también de que estos perfiles, por ejemplo, el funcionario que ha tenido mucho a cargo esto del manejo de la pandemia, en Shanghai, en fin, ¿no? Y los referentes de los cargos que ellos van a ocupar con respecto a la disciplina dentro del partido, también el orden, ¿no? En un sentido muy extenso, pues nos revela también la importancia que tiene para el gobierno de Xi Jinping, pues, mantener todas estas condiciones, ¿no? Entonces, pues, ya vemos estos grandes tópicos, muchos no son nuevos, sin embargo, pues, nos da luz probablemente de hacia dónde se podrá dirigir este periodo. Sí, sí, muchísimas gracias, este, Michelle. A lo mejor, igual, a esto que mencionaba Michelle, que yo invito, sobre todo, a quien les interesa la política de China, seguir, o dar seguimiento, mejor dicho, a lo de Wang Huning, porque él es el teórico detrás del partido, muy importante. Y también, un poco para matizar también lo que dice Michelle, porque uno de los perfiles que acabó de hacer, ascender al Comité Permanente del Buro Político, es el de, este, Ding Shui Xiang, que no tiene experiencia, ni a nivel local, ni a nivel provincial, y ascendió, y eso solamente porque era secretario, particular de Xi Jinping, ¿no? Entonces, ahí esto, y lo otro muy, tema que me parece muy pendiente, que, que a lo mejor, este, aprovechando que están aquí, invitarles para, a lo mejor, ir pensando en una mesa, o incluso en un ciclo de conferencias, porque es, es este, es un tema relevante para mí, es la ausencia de mujeres. O sea, el retiro de Sun Chun Lang, que era la única del Comité Central, de, de, más bien del Buro Político, eh, vice, vice, primer ministro, si no me equivoco, se retiró, ocho punto ocho por ciento, del, del, del total, del, del Comité Central, está conformado por mujeres, y parece, de acuerdo con algunas lecturas, que hay un retroceso. Entonces, a lo mejor, pues, pensar un poco el papel de la mujer, en la política china, se antoja un tema que, este, que, pues, es interesante indagar, porque, también es importante, porque no podemos interpretarlo de la misma manera, que se interpreta, pues, en Occidente, no tienen unas particularidades, que, que es tan importante dar seguimiento, y, este, y, bueno, aquí dice María Escalante, que, que también, Wang Huning fue cercano a Joya Yang, si es que es el, el teórico, ¿no? Desde, desde, desde Yang Tzu Min, ha sido el que adota de ciertos conceptos teóricos del partido, ¿no? Para que no digan que solo, perdón, Eduardo, porque no digan que solo, eh, es cercano a Xi, pues, es cercano a la política china en general, ¿no? O sea, tampoco es, un poco para, para matizar estos rumores, ¿no? De que es un polituro a modo, nada más de Xi Jinping. Sí, claro, claro, sin duda, ¿no? Y, este, y, obviamente, eh, también uno de los, de los que están ahí, dando mucho de que hablar, este, es el que acaba de ser nombrado, eh, el número dos, eh, Li Chang, si no me equivoco, ajá, ¿no? Que va a ser, va a ser el que va a dirigir la economía, ¿no? Entonces, bueno, entonces, eh, muchos temas, eh, como, como podrán ver a quienes están viendo en Facebook, a quienes agradecemos, saludos, eh, a, a Mariana Catalina Micolta, a Eduardo Antonio Petzarossi, muchas gracias a quienes nos están viendo, Mariana, Michelle, muchísimas gracias por sumarte, a este conversatorio, y, este, bueno, cerramos por hoy, no sin antes invitarles a que, eh, por favor, sigan, eh, atentos a las actividades del Grupo de Estudios sobre Eurasia, donde nos dedicamos a, precisamente, difundir, eh, el conocimiento, tratar de hacerlo, eh, digerible, pero preciso, sobre lo que pasa en la Gran Eurasia, ¿no? Entonces, atentos a las próximas convocatorias, y muchísimas gracias, eh, y muy buenas tardes. Gracias, saludos a todos. saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.